Este tutorial es una guía práctica para la configuración básica de la interfaz de usuario de OpenRefine. Una vez hemos instalado la herramienta y tenemos abierta la plataforma en nuestro navegador, en el menú lateral seleccionamos la opción idioma, desplegamos los idiomas disponibles, elegimos español y hacemos clic en cambiar idioma. A continuación elegimos la opción crear un nuevo proyecto. Debemos seleccionar el archivo en los formatos que soporta la herramienta y hacemos clic en abrir y luego la opción siguiente. Podemos observar que se realiza la carga de nuestro archivo. Se genera entonces una vista previa del proyecto y se nos presentan algunas opciones. Podemos por ejemplo cambiar el nombre del proyecto. Para ello vamos a la esquina superior derecha y renombramos nuestro proyecto. Una vez estamos de acuerdo con lo que vemos, procedemos a crear el proyecto haciendo clic en el botón ubicado en la esquina superior derecha, crear proyecto. Ya podemos ver la estructura de la tabla con una serie de columnas y filas. En la parte superior encontramos el número de filas. Podemos escoger que el programa nos muestre distintas cantidades de registros y navegar por distintas páginas. Si queremos editar alguna columna específica, nos dirigimos al título de la columna. Hacemos clic en la flecha y se desplegarán varias opciones entre las que se encuentra editar columna. Allí podemos renombrar la columna, eliminarla, moverla a derecha, izquierda, principio o final de la tabla. Para mover las columnas más fácilmente, se puede usar la columna todo, seleccionando la opción editar columnas más ordenar eliminar columnas. Se abre una ventana donde se pueden eliminar columnas simplemente arrastrándolas al lado derecho o reordenarlas moviéndolas entre sí. Damos clic en aceptar y Open Refine desplegará un cuadro de color amarillo confirmando los ajustes realizados. Podemos también crear columnas en blanco. Elegimos cualquier columna de nuestra tabla, desplegamos la opción editar columna más agregar columna basada en esta columna y se abrirá una ventana donde podremos nombrar la nueva columna. Si la queremos vacía, en el cuadro de texto ponemos la expresión comillas espacio comillas o la expresión null. Observamos que se crea nuestra columna sin ningún dato. Open Refine también nos ofrece la opción de crear columnas nuevas a partir de la división de una. En el ejemplo vamos a tomar la columna departamento-municipio. Crearemos dos nuevas columnas, una para departamento y otra para municipio. Para ello vamos a editar columna más dividir en varias columnas. Se abre una ventana donde definimos el criterio que usaremos para separar. Puede ser una expresión o una longitud de caracteres. Para el caso del ejemplo, están divididas por la expresión guión. Esa será la que usaremos en este caso. Adicionalmente, deseleccionamos las opciones interpretar el tipo de celda y eliminar esta columna para mantener la columna original departamento-municipio. Hay que tener en cuenta que si algún dato no usa la expresión guión, no hará parte de la división que estamos realizando. Se han creado entonces dos nuevas columnas las que podemos renombrar desde la opción Editar columna más Renombrar columna. Otra opción que veremos es la de Facetas, la cual nos permite darle una vista general al proyecto y visualizar los diferentes valores de datos que se han almacenado y hacer una limpieza específica de los datos. En el ejemplo vemos que esta columna almacena varios tipos de opciones y debería contener solo dos, Nacional y Territorial. Para editar los nombres, nos dirigimos al nombre que queremos cambiar, hacemos clic en Editar y se desplegará una ventana donde podemos renombrar. Al realizar esto, las facetas que tienen el mismo nombre se combinan, lo que hace que nuestros datos se vayan depurando. Esta acción también la podemos hacer a través de la opción Facetas más Facetas de texto más Agrupar. Al elegir esta opción, el programa nos muestra todos los valores que considera similares. Para cada agrupamiento vemos el número de valores, el número de filas, los valores en la agrupación, la casilla Unificar y una casilla para determinar a qué valor deben unificarse. Una vez revisamos y hacemos los ajustes, podemos elegir la opción Unir seleccionados y reagrupar o Unir y cerrar. En algunos casos hay nombres que no se combinan y es porque a veces hay más de un espacio en blanco entre dos palabras. Para poder solucionar esto, vamos a la columna, desplegamos la opción Editar celdas más transformaciones comunes más contraer espacios consecutivos. Ahora solo observamos un valor en el listado de facetas. Si queremos verificar que no haya números repetidos, Open Refine nos da la opción de corroborar la información a través de la faceta Duplicados. Miremos por ejemplo los números de NIT. Vamos a la columna, desplegamos la opción Facetas más Facetas personalizadas más Facetas por duplicado. Se abre una ventana con las facetas. El valor True indicaría cuáles están repetidos y podríamos corregirlos en un menor tiempo. Si quisiéramos eliminar un valor que se repite varias veces en nuestra tabla, podemos usar la opción de Facetas para modificar los valores como vimos antes o podemos hacer transformaciones de valores en la columna. Vamos entonces a la opción Editar celdas más Reemplazar. Se abre una ventana y en la casilla Buscar ponemos la palabra que vamos a reemplazar. Activamos la opción Insensible a mayúsculas y minúsculas y en la casilla Reemplazar ponemos la palabra que vamos a utilizar o también podemos dejar esta casilla en blanco. Hacemos clic en Aceptar. Open Refine también nos permite deshacer cambios realizados. Vamos a la parte izquierda de la pantalla y hacemos clic en Deshacer barra Rehacer. Se ve una lista de los cambios que hemos realizado. Podemos entonces elegir algún cambio previo que hayamos realizado. Hemos visto entonces algunas funciones básicas de Open Refine. Esperamos que continúen viendo el próximo video en donde trabajaremos con datos georreferenciados.